Bueno, vamos con los temas de actualidad, los temas que nos interesan, los temas que nos preocupan y que hemos abordado permanentemente. Fíjense que en el documento presentado, dice por los y las parlamentarios, destacaron que el plan Cosecha Segura, hoy día lo que busca es brindar protección a los agricultores y que permite resguardar los procesos, además de la capacidad productiva. Según dijeron, tras el doble homicidio, recordemos, se lo informamos del fin de semana, se busca medidas concretas y no solo palabras de buena crianza. Desde la oposición, parlamentarios pidieron al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, extender la cobertura territorial del plan Cosecha Segura hasta las regiones de O'Higgins y la región del Maule. Para hablar precisamente del tema, tenemos al presidente de la Federación de Agricultores de O'Higgins, Marcelo Fuente, quien está en contacto con nosotros, para precisamente abordar esta situación. Recordemos que el documento presentado por los diputados, destaca que dicho plan, que se aplica en la zona agrícola, donde está el estado de acepción, brinda una protección a los agricultores. Entonces, Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás? Saludo a todos los que nos están escuchando de la radio video. Marcelo, bueno, lo que vivimos durante el fin de semana fue brutal, pero bueno, en algún momento iba a ocurrir porque la situación de los robos que han ocurrido en Las Vegas, por el hecho de manejar efectivo, además, ha sido bastante recurrente durante los últimos meses. Así es. Bueno, nosotros veníamos diciéndole al gobierno que llevábamos dos años, diciéndole que la delincuencia, el narcotráfico y todos estos carteles armados se estaban desplazando a sectores rurales. Bueno, y lamentablemente este sábado pasado perdieron la vida y asesinaron a nuestros dos agricultores, a Francisco Mora y Raúl Cid. Bueno, ustedes tuvieron la posibilidad de reunirse con el subsecretario del Interior. ¿Cómo avanzó ese encuentro hoy día? Mire, nosotros pensábamos que, o sea, agradecemos, digamos, la disposición del gobierno porque somos un gremio dialogante, somos un gremio en la cual produce los alimentos para Chile y necesitábamos que el gobierno nos escuchara a los gremios del sector productivo agrícola. Y hoy día nos recibió el subsecretario Monsalve en el nicho de agricultura, el subsecretario de la prevención del delito, en la cual también habían autoridades, digamos, del Banco Estado. Nosotros los gremios representados también, bueno, esta Federación de Agricultores de la Registro de Higgins, la SNA, la Sociedad Nacional de Agricultura, que ha estado del día uno con la familia de las víctimas. Fede Fruta, Jorge Valenzuela, y la Musecha y toda la agrupación de campesinos, Frutas de Chile. Entonces, generamos una instancia de diálogo, nos escucharon cuál era nuestra problemática, qué es lo que estábamos necesitando. Hoy en día el sector pide seguridad, seguridad para nuestros agricultores, que ellos puedan trasladarse tranquilos por las carreteras, trasladarse tranquilos y llegar a vender sus productos sin tener que andar, digamos, con ese miedo que no los vayan a matar, no los vayan a asaltar. Y creo que la reunión que tuvimos con el secretario de Buenos Aires, quien la encabezó, creemos que vamos en buen camino para eso. Se comprometió en reforzar la seguridad en los terminales de Hortín, tanto en Los Valleor como en la Feria Baqueano de Arrancagua. También se comprometió en reforzar el tema de la televigilancia de las carreteras, sobre todo en la ruta nuestra, que también se vio afectada. Así que, y constituir una mesa de trabajo, porque sabemos que hay medidas a corto, mediano y largo plazo. Y vemos que también hay voluntad del Ejecutivo por seguir apoyando a este gremio, que aquí estamos todos para solucionar el problema de delincuencia, que hoy en día nos afecta mucho. Marcelo, claro, lo que ocurrió es tremendamente lamentable, pero esto también muestra una realidad, que la realidad era de la delincuencia en Chile. Pero además, el hecho de que todavía muchos agricultores estén operando con mucho flujo de dinero en efectivo, y de sumas importantes, ¿por qué no se bancarizan? ¿Por qué no se hace de manera más eficiente con transferencias? ¿Cuál es un poco la posición que tienen los propios agricultores, que son los que transan los productos? A ver, lo que pasa es que los agricultores que venden sus productos, los terminales de Hortícola, y ellos se colocan, digamos, a vender estos productos, todas sus transacciones son en excesivo. O sea, va la persona que vende la serie, va y le compra dos o tres cajas de tomate, el agricultor no tiene acceso a un, o no está familiarizado con un sistema de re-compra, por así decirlo, que antes con un re-compra en la camioneta o en el camión, no lo hace así. Por ello, entonces, el flujo, y sobre todo en esta temporada, es alto. O sea, hoy en día tenemos las producciones, se están saliendo los tomates, digamos, de la zona, la sandía, los melones, la cebolla. Entonces, el flujo de efectivo es mucho. Entonces, nosotros también le decimos a nuestros agricultores que traten de trabajar con lo mínimo de efectivo, porque también ellos a sus colaboradores también le pagan el efectivo. La gente de campo muchas veces no entiende usar una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, pero de a poco ha ido generando conciencia de que el efectivo también va cada día disminuyendo. En el sector agrícola, también tenemos que ver, digamos, cuáles son las garantías que nos dan estos terminales hortícolas, lo valledor, por ejemplo, que tiene el banco Estado adentro, pero a lo mejor no tiene la capacidad también, o los horarios. Porque también las ventas se producen desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. O sea, el banco está evidentemente cerrado en ese horario, digamos. Claro, entonces, por eso estábamos solicitando, y a la brevedad posible, el subsecretario Monsalve se comprometió también a poder implementar estos cajeros, digamos, que van a estar instalados en el caso de lo valledor, cosa que el agricultor pueda depositar la plata que recauda durante el periodo de venta y así también no poder y no transitar con efectivo después a su destino y poder así evitar y lamentar, digamos, a las víctimas. Van a reforzar también la seguridad en los terminales hortícolas. También creemos que aquí funciona el tipo de marcaje como en los bancos. Muchas personas y estas bandas delictuales se hacen pasar por clientes dentro de estos terminales hortícolas, donde ven cuál es la especie de mayor rentabilidad que se está vendiendo en el momento, marcan al agricultor o marcan el transporte, anotan la patente y después en carretera los abordan. Entonces le pedimos, le exigimos al subsecretario Monsalve y él lo tomó a muy bien de poder reforzar esta con policía, con presencia policial, con operativo, pero sobre todo también reforzar nuestros sectores rurales. O sea, nuestros sectores rurales ya llegó el narcotráfico, ya llegó la delincuencia. Imagínense que hay una encuesta que se hizo a través de la SNA en el Enagro del 2023, en la cual el 70% de los agricultores fueron violentados, fueron, digamos, sufrieron un asalto dentro de su predio, le robaron maquinaria, le robaron los insumos, los asaltaron dentro del trayecto del banco al campo o en el mismo predio. Y el 90% de esos agricultores que asistieron dijeron que tenían miedo que en el 2024 sufrieran este tipo de violencia. Estamos conversando con Marcelo Fuente, presidente de la Federación de Agricultores de O'Higgins. Marcelo, de la SNA hubo una suerte de denuncia muy preocupante, ¿no? De que señalaba que había muchos terrenos, habría algunos fundos, habría lugares que son agrícolas, que estarían siendo ocupados para blanquear dinero y estarían en manos de esta estructura del narcotráfico. Usted tiene antecedentes de eso, ¿no? Así, o sea, nuestro, bueno, Antonio, lo dijo el presidente, en su visita al norte se acercaron muchos trabajadores temporeros agrícolas, en la cual le decían que hoy en día el narcotráfico se hace pasar por agricultores y les pagan con droga, les dicen, oiga, les puedo pagar con droga, entonces a eso se ha visto en el sector rural. Por eso les digo, hoy en día, como las políticas de seguridad, las políticas de delincuencia están hechas para los sectores urbanos, se focalizan en los sectores urbanos, que han desvalido los sectores rurales. Y ahí es donde se está apoderando el narcotráfico, se está apoderando la delincuencia, se está apoderando toda esta red, digamos, de inseguridad que hoy en día nos tiene de verdad de cabeza. Y como le vuelvo a reiterar, la muerte de Francisco Mora y de Raúl Cid es la gota que rebalsó el vaso y teníamos que salir a defender a nuestros agricultores, que nosotros le exigimos al gobierno, le pedimos al gobierno que nos cuide, o sea, nosotros sabemos producir alimento, pero necesitamos que el Estado, que el gobierno, nos entregue la herramienta y nos entregue la seguridad para poder seguir produciendo alimento. Si nos siguen matando en el campo o si siguen metiéndose la droga, imagínense, hace dos días atrás, un día atrás, se encontró un cuerpo en la ribera del río a la altura de la comuna de Coinco, eso nunca lo veíamos en los sectores rurales. A propósito de eso, Marcelo, porque fíjese que el vicepresidente de la Asociación de Municipios Rurales, AMUR, el alcalde de Curacaví, Juan Pablo Barro, señaló que toda la seguridad, todas las políticas que hay en relación para contener este tipo de hechos están relacionadas en zonas urbanas y que los sectores rurales están literalmente abandonados, digamos, por parte del Estado en materia de seguridad. ¿Cómo lo ve usted? O sea, eso también lo planteamos. Como le decía yo, hay que ser política para los sectores rurales, las políticas de seguridad están hechas para los sectores urbanos, donde se concentra la mayor cantidad de habitantes, entonces los sectores rurales quedamos desprotegidos, quedamos desprotegidos con el tema de seguridad. Entonces, también queremos, y esta mesa que va a ser presidida, digamos, a partir de las tres semanas de febrero, también viene a trabajar una política de seguridad rural. No puede ser que ahí retenen la región de O'Higgins, que tengan cuatro o cinco funcionarios de carabineros y tenga que quedar uno de guardia o dos de guardia y salen uno a patrullar, ya hay un procedimiento y quedamos sin resguardo policial. Entonces, eso es lo que queremos hoy en día. El subsecretario del Interior, junto con Carabineros de Chile y el Ministerio de Agricultura, se comprometieron con nosotros y se comprometieron con la familia de las víctimas a que esto se debe frenar y se debe hacer un trabajo en conjunto. Bueno, pero en la práctica, porque claro, lamentablemente este hecho hizo que se gatillara porque pudieron haberse tomado las medidas con mucha alteración, pero en la práctica, hoy día en la noche, por ejemplo, ¿cómo están operando? ¿Cómo van a operar el fin de semana aquellos que van a comprar, por ejemplo, los productos para llevar a las ferias libres? ¿Va a haber mayor resguardo? ¿Se va a activar mecanismos como el pago a través de tarjetas de débito, de crédito, transferencias? ¿Se va a motivar aquello? ¿Cuál es el camino inmediato? O sea, nosotros le hemos dicho y le hemos pedido a nuestros agricultores que para poder, digamos, apalear un poco esto, y bueno, ya tenemos la respuesta del Ejecutivo a través de la subpolicía, carabineros, PDI, es poder, digamos, que ocupen el efectivo muy poco, que traten de acceder a las transferencias, que traten de, digamos, de poder también con el Banco Estado, o con esta, se comprometieron, digamos, también a poder abrir los bancos un poco más de tiempo en un sector, estamos hablando en el caso de Terminador Tícola, Lo Baylor, Lo Baylor también tiene un plan piloto que tiene unos cajeros que se puede depositar la plata, pero es un llamado a todos los agricultores de Chile a que traten de andar con menos efectivo y utilizar, digamos, estas plataformas digitales para las transferencias, pero lo importante es que también se sientan seguros, y ese es el compromiso que adquirió con nosotros el gobierno hoy día, y esperamos que se cumpla. Marcelo, ¿y cuánto cree usted que ayuda o no ayuda el hecho de que muchos agricultores mueven estos flujos de dinero pero que no entren a los bancos, por lo tanto, no tienen forma de ir justificando el flujo de dinero? Y ahí va de la mano también con una carga impositiva y todo lo demás, digamos, ¿qué dice relación con las tributaciones? O sea, bueno, nosotros invitamos a nuestros agricultores que, bueno, todos los agricultores que van a vender a los Terminador Tícola son agricultores que están formalizados, están, digamos, formales, pagan sus impuestos, porque el transporte que ellos hacen de su carga tienen que ir con una guía de despacho, y eso significa que tienen que ellos tributar respecto a su unidad de negocio. Así que aquí que los agricultores estén invadiendo impuestos, no lo creo. O sea, hoy en día el tema, digamos, de andar en efectivo, porque a la gente en el campo le gusta que le paguen la plata así, la gente en el campo, como dicen, trabaja a los panaderos, al diario. Así que, oiga, ganó 30 lucas, ahí está la 30 lucas. Nosotros, los más jóvenes, que tenemos 40, sabemos cómo funciona el campo, cómo es la dinámica, digamos, de trabajo el campo. Ya, así que hacemos un llamado también a los agricultores, le hemos hecho un llamado de que traten de ocupar lo menos efectivo posible. Marcelo, quiero agradecer la gentileza de recibir el llamado de Bío Bío. Muchas gracias. Gracias a la radio Bío Bío por estar preocupado por nuestros agricultores. Nuestros agricultores, el campo está de luto, pero también el campo no ha parado. El campo sigue produciendo alimentos para Chile, sigue manteniendo los alimentos, porque usted sabe que los agricultores están presentes siempre en la mesa de cada uno de los chilenos. Así que muchas gracias por darnos el ánimo y por seguir, digamos, en directo esta situación que tenemos de delincuencia en nuestros sectores rurales. Marcelo Fuentes, presidente de la Federación de Agricultores de la región de Higgins, conversando con nosotros en el Podría Ser Otra Cosa de Bío.